Moralito Moralito En vivo de la Oce Music de tu tierra vio nacer En vivo de la Oce Music de tu tierra vio nacer Dejaste todo en Colombia Trimido de la Oce Music Dejaste todo en Colombia Dejaste todo en Colombia Trimido de la Oce Music Todo va bien everything's alright Todo va bien en mi cizorra Se pasa el día en matona Hamburguesa y Coca-Cola Moralito, Moralito, yo de vez Yo diserbo la suerte, Moralito Yo sing in the act of day Pero cantando en mis abuelos Tengo mi número Ay, 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 ay Tienes poco en el bolsillo But you made a lot of friends Tu guitarra y tus amigos Little man y muchos friends Para volver a tu tierra Para volver a tu tierra Todo va bien, everything's alright Moralito, peace, all right Todo va bien, everything's alright Moralito, peace, all right Se pasa el día en matona Hamburguesa y Coca-Cola Buenas noches a tu día Moralito, Moralito, you will see Algún día, algún día, you will make it Moralito La vida está aquí, mi amor Quizás, we could try in Miami La vida está aquí, mi amor You better try in Miami Todo va bien, everything's alright Moralito, peace, all right Todo va bien, everything's alright Everything's alright Moralito, peace, all right Moralito, peace, all right Moralito, everything's alright It's alright Moralito, peace, all right Moralito, peace, all right Moralito, peace, all right